Ayer pasó que después de un mes y medio de haber finalizado el conflicto, las autoridades no se hacen cargo de lo que han firmado. Es muy preocupante. Para recordar a los televidentes, nosotros hicimos un conflicto dos meses, más de dos meses, nos convocaron, nos hicieron una propuesta de una bonificación, fue aceptada en asamblea, firmamos, firmamos un acta, y a un mes y medio de haber pasado eso, nos siguen dilatando, diciendo que bueno, que hay que ver. Por lo que ahora estamos resolviendo en asamblea, retomar con todo el conflicto, y también con nuestros abogados, estamos pensando en hacer una denuncia por desconocimiento de acta hacia el jefe de personal, el doctor Juan Pena, porque el acta es muy clara, es una bonificación que nos ofrece el ministerio. ¿Y ya deberían haberla percibido? Efectivamente, es más, le hemos propuesto, vayamos a trabajo, la refrendamos, vayamos y no hay nada. Entonces, yo nunca vi algo así. He visto conflictos que no llegan a un buen término, pero nunca vi un conflicto que se termine con un acta avalada por las dos partes y que no se efectivice. Entonces, insisto, vamos a hacer una declaración, una presentación judicial contra el doctor Pena por desconocimiento de acta. ¿Cuál es el argumento que tienen ellos, las autoridades, en relación a esta actitud que están teniendo, que ustedes están manifestando ahora? Hay argumentos claros, que hay que esperar, que está bien, que hay que esperar, que el proceso es largo. Todos sabemos que un expediente como estos es una decisión política. Ya la decisión política fue tomada en el momento del conflicto, porque estaban los compañeros muy firmes pidiendo una recomposición de emergencia. Y eso fue ofrecido por el propio ministro Breist. Así que no hay motivos por el que volvamos al conflicto, más que, no sé, gente que no se hace cargo de lo que firma. Hoy concretamente están en estado de asamblea permanente. ¿En qué situación se encuentran en cuanto a un plan de acción? Hoy estamos en asamblea permanente. Ayer hicimos un corte de calle muy importante, que habrán visto, con quema de neumáticos. Y hoy vamos a resolver cómo seguir el conflicto, pero ya en un grado más profundo, porque si la palabra, si la firma, más que la palabra, no tiene validez, no sabemos cómo tratar a esta gestión. Gracias.